Te extraño Te extraño Cuando camino Cuando lloro Cuando río Cuando el sol brilla Cuando hace mucho frío Porque te siento Como algo muy mío Te extraño Como los árboles Te extrañan en el otoño En esas noches Que no consigo el sueño No te imaginas amor Como te extraño Te extraño En cada paso Que siento solitario Cada momento Que estoy viviendo a diario Estoy sufriendo amor Porque te extraño Te extraño Cuando la aurora Comienza a dar colores Con tus virtudes Con todos tus errores Por lo que quieras No sé Te extraño Pero te extraño Con tus hijos ¿Veas no te extraño? ¿Veas no te extraño? ¿Veas no te extraño? Gracias por ver el video.